Música Bienvenidos a todos a una nueva edición del Hanson acá en Colemono Esta vez una edición especial dedicada a otro juego chileno Hemos estado revisando varios juegos chilenos durante los últimos meses acá en Colemono Y acá estamos junto al equipo, aparte del equipo de Primomaster Games Estamos con Cristian Jara, ¿cómo estás Cristian? Bien, bien, muchas gracias Oye, también estamos con Francisco Bravo, ¿cómo estáis Francisco? Hola, hola, ¿todo bien? Gracias Bacán, bacán que estén acá tranquilos, estuvimos configurando acá porque si se dan cuenta Estamos con Dungeons Anima, este título que se puede jugar hasta de 4 players Esta es una beta muy actual, una build muy actual Pero el día de hoy, como muy bien lo han visto últimamente por acá en Colemono Tenemos de invitado a Sven, ¿cómo estáis Sven? Hola Parte de Vigechile, ¿cómo está? ¿y cómo va todo? Vigechile somos todos Somos todos, ¿eh? Tú también puedes ser parte de Vigechile Mira Oye, estamos con Dungeons Anima, estamos con la gente de aquí de Primomaster Games ¿Qué nos pueden contar el día de hoy, chiquillos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estuvo FestiGames antes que todo? Cristian, Francisco, ¿nos quieran comentar ahí? Cualquiera de los dos, tomen la palabra Mientras avanzamos, jugamos un ratito Sí, vamos, porque ya trajimos algunos... Hicimos mucho ruido ya Sí, estamos haciendo ruido, exactamente Bueno, para ambos fue una primera experiencia No habíamos tenido la oportunidad de participar antes en el FestiGames Yo lo encontré grande Creo que era un espacio súper bueno Harta gente de fin de semana, a pesar de ser feriado Así que, en ese sentido, creo que agradecer, bueno, la organización del equipo Tenemos un pequeño problemilla con algunas texturas, por lo que veo acá Sí, pero son cosas... La gente entenderá que es una build, así que no hay problema Sí, esto es una pre-alpha, ha sido literalmente una pre-alpha Y aparentemente, el equipo que estaba haciendo algunos cambios hoy día Y bueno, it happens Sí, porque hoy día me mandaron esta build así como tempranito en la mañana Que es como el último que han hecho con hartas actualizaciones O sea, de hecho, es más nueva que la que hemos traído en el FestiGames, ¿no? Sí, claro, sí, claro Arreglamos hartas cosas y parece que estamos a perder otras Pero bueno, son cajes del oficio Está bien Es parte de... Está bien Oye, pero ¿cómo la pasaron en el FestiGames? ¿Sintieron así como un... Al público jugaron harto ya gente que no conocía la industria chilena, no sé? Sí Sí, la gente un 7 Dale tú, dale tú No, no Tuvimos, bueno, la oportunidad de jugar con mucha gente Mucha gente que había ido a los eventos anteriores también Estaba como súper contenta del puesto que le habían dado a los juegos chilenos este año Creo que eso estuvo súper bien manejado Bueno, y Sven estuvo a cargo de toda la organización O parte de la organización del boot que tuvo VG Chile Que este año fue enorme en relación a otra entrega de FestiGames Entonces ahí no sé cómo estuvo haciendo los movimientos Sven Que nos pueda... Claro, ahí VG Chile invirtió unas lucas en términos tan decentes Y yo creo que fue importante Y la verdad es que FestiGames se nos acercó Porque como nos ha habido tan bien con GamerCity Dijeron Pucha, ¿por qué no de nuevo? No, no, pero en verdad hablando en serio Literal fue como... Vieron lo que pasó en GamerCity y dijeron No, o sea, es que nosotros En verdad nos queríamos apoyar en FestiGames Y obviamente Bueno, no es tan obvio Pero VG Chile no le tiene mucha confianza en general a... A eventos FestiGames Ah, ya No a FestiGames en particular Porque como que han habido experiencias que no han sido como las mejores Ya Pero nada... O sea, no han sido siempre responsabilidades de FestiGames Pero han habido experiencias que no han sido las mejores Ya Entonces en ese sentido Había como un poco de cautela Pero yo dije Mira, se escribieron con una buena actitud Han sabido cómo respetar los tiempos Originalmente se quería hacer mucho más Pero no se pudo porque no dan los tiempos Ya Se quería incluso hacer una jam antes del evento Como se hizo Porque lo que sí salió bien de GamerCity Fue que se hizo una jam Y esa jam Fue la que finalmente permitió Como traer gente nueva a la industria también Porque eso pasa con las jam Que son una buena instancia Para que la gente se anime a ser parte de la industria Y a participar Serían buenos juegos Sí, serían buenos juegos Igual es increíble lo que se puede hacer hoy en día Una semana gracias a las nuevas herramientas que hay Entonces tampoco fue como O sea, fue súper positivo Lo único positivo de nuestra pasada por GamerCity Sí, bueno, lo de GamerCity fue un desastre Pero eso ya Es pasado, bueno Es pasado Dejémoslo ir Sí, ya era No, no, pero comentaba de que Gracias a GamerCity Festigen dijo Ah, ya, nosotros queremos hacer algo mejor Entonces igual En el sentido positivo O sea, fue con lo correcto La pregunta es la acción Sí Sí, o sea, yo soy de no quedarme callado Cuando pasan cosas Yo prefiero decir las cosas Que no decir nada Porque al final Si no decir nada No avanza No avanza No arreglar las cosas malas Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Bueno, es el que hizo la primera nota Como importante el tema O sea, te arregló una nota Pero la primera entrevista que tuvimos Fue con Fue con ustedes Y es como la nota Por excelencia Donde se cuenta todo el Todo el show que hubo No, ustedes igual Les agradeces que estuvieron ahí Estaban ahí perdidos Igual que todos nosotros Estamos ahí ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Muy flop Y en ese sentido Fue aquí Porque estábamos Al centro de todo el evento Al principio En la entrada Entonces se sintió Como que en verdad Éramos importantes Y tiene que ver con eso Un poco Con creer También obviamente Nosotros desde Abstract Digital Como tenemos Redes más efectivas Y VG Chile también Fue rápido igual Tomar Tomar Como hacer un llamado Y llegar a A 16 personas Desde VG Chile Y Abstract Digital Podemos levantar rápidamente El grupo de personas Para que fueran Oye, ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo fue el contacto aquí Con los chiquillos de Biomaster? ¿Desde cuándo se conocen? ¿Cuánto tiempo ya van ahí? Sí, de VG Chile Ajá Ellos se hicieron notar Este año particularmente Se hicieron notar Por lo que están haciendo Porque es súper interesante Sí, pues Daniel Se les sintió Nada Lo tenemos acá Sí No, y no solo el juego O sea, el proceso también Es interesante Porque ellos son una empresa Que ha sabido como Oye, creo que me había arrancado Mi personaje Ah, ¿podré escaparme? Sí, está ahí Pasa de Amago Sí, Capital Sunset Y ocupe el touch Claro, el teleport para acá Buena solución Buena solución No es un bug, es un feature Exactamente No es que no voy a seleccionar un mago Sí, no, está bien No, está bien Está súper bien Es que ahí lo que estamos haciendo Es enseñarle a la gente a jugar como mago Entonces lo encerramos ¿Qué diseño de juego? No, es que diseño de juego Entonces Es lo que hay que hacer No más Oye, pero ahí estuvimos con Christian ¿Me echaste que...? Ah, qué cosa Sí No, no, no Nada Ya, después me lo comenté Y ahí Christian nos comentaba un poquito del juego Pero igual me gustaría que nos comentara más a fondo Más en profundidad ¿Cuál fue la inspiración para adentrarse a un juego como este? ¿Cómo describiría el concepto central del juego? Así como en pocas palabras Y también nos comente el trasfondo de todo lo que ocurrió Antes de que empezaran a desarrollarlo O Francisco, no sé cuál de los dos quieras hablar al respecto Sí Bueno, vamos entre los dos Déjame comenzar y ahí con Christian Nos vamos interlazando Mira, la verdad es que El juego en sí Es una Action roguelite En un comienzo le pusimos Action RPG con elementos roguelite Pero nos pasó mucho que A los Publishers sobre todo les daba susto El año en que sale Diablo 4 Y se anuncia Path of Exile 2 Y Baldur's Gate No podemos decir que somos un No podemos decir que somos un Action RPG Claro Lo que es una tontera Pero igual Igual pagan que los Que como que igual Como que los Ponían a la altura de esos juegos ¿Cachai? O sea Es muy bueno Es divertido Es divertido porque uno decía Wow Efectivamente Cómo nos ponen a esa altura Porque evidentemente el público indie No es el mismo que consume juegos de esa envergadura O sea Voy a jugar el mismo juego Pero no lo echáis a competir Por acá Claro Estamos en categorías diferentes Sí Completamente Pero como tú decís Igual es un poquito Es como wow Qué halago Qué honor Pero al final del día Somos como pueden ver Tenemos harto de Tenemos harto de De Action RPG Tenemos harto de Rogue Light Por las mecánicas Por el hecho que si Si nos matan Hasta ahí llegó Pero te volvís con Con Currency Y tenís meta de progresión Y tratamos de diferenciarnos Caleta De los De los típicos Action RPG Porque en vez de la itemización Estamos apuntando A que podáis ir sacando Distintas clases Y que podáis configurarlas Como tú queráis Claro Entonces Aquí por ejemplo Como pueden ver Ah bueno Y otro elemento importante Nos estamos cazando Ya hace un rato Con el Bullet Hell Una muy buena dinámica Sí Sí Buenas mecánicas Y como pueden ver Vale Tenemos vida compartida Que es algo como bien Polémico Pero nos pareció que Nos siento por estar matándolos Entonces Yo me di cuenta Que no puedo conversar Y jugar bien Al mismo tiempo Así que No pero sí Pero bueno Sí claro O sea Mira tal mismo Que nos mate No se nos van a acabar La ficha Sí De hecho tenemos hasta El modo dios Bueno pasamos A la segunda Sí Tenemos un modo dios Para poder probarlo Con tranquilidad Y revisar Problemas Features Y cosas del estilo Oh Bueno Ahí El boss Nos pateó El trasero Así es Y cuando empezó a girar Dije Oh oh No sé bloquear Sí Si te finca Podemos ver Así como Esto todavía Es como Como decía ahí Pablo Esto es un pre-alfa Que todavía está súper verde Pero Pero la idea Es que este sea el hub Ahora como pueden ver Tenemos un Un personaje Que no se transforma Porque es como Lo que llamamos El shoutmancer Ahí Cristian puede contar Un poco más de la historia Pero la idea Es que este personaje Absorbe las almas De los enemigos Y puede ir Pasando de De distintas clases Entonces Como pueden ver En la interfaz Se supone que La idea es que Cada jugador Pueda llevar Hasta Tres clases consigo Y podáis cambiar En tiempo real Como tú queráis Y podáis Setear además Con el D-Bad Lo estamos haciendo Exactamente Y la idea es que Podéis setear Las habilidades Que tú queráis Dentro de un listado De siete habilidades Por personajes Mostremos aquí Las habilidades Para que la gente Igual conozca Más o menos Como el árbol De habilidades Que hay disponible Sí, claro Sí, ¿Dónde? ¿Dónde era que se? Aquí Claro, aquí están Los tres personajes Disponibles El arco El arquero El guerrero Y el hechicero Sorcerer Todos interpretados Por Nicolas Cage Todos interpretados Por la mejor versión De Nicolas Cage Del multiverso Por supuesto Y Estos son como Los tres arquetipos Más clásicos Del action O sea Del RPG De toda la vida Donde tenía El personaje De destreza De distancia Que está Caracterizado en la arquera Con Con mayor velocidad Con mayor dominio Del Del entorno Completo Tenía Al guerrero Que es un personaje Más de fuerza Más tanquecito Con la posibilidad De defenderse Más físicamente Con Un alto poder Digamos De golpe Pero A muy corta distancia Y Finalmente Tenía el Sorcerer Que es Como Una suerte De cross controller Donde tú tenís Un rango Medio De Efectivo Con 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 Harto Digamos Con Con Harto De buff Con Con Harto Ataque elemental Y entre Los tres Bueno En Single player Tú tenís Que irte Batiendo Y cambiando Según La necesidad Del caso Nosotros ahí Generamos Ventajas Y desventajas Tanto Por los Arquetipos Tenemos Un 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 árbol De ventaja Y desventaja Correspondiente A los Arquetipos Y otro Correspondiente A los Elementos Que ocupa Cada uno De los De tanto Los enemigos Estilo Shadowrun En lo que se refiere A tributos Por si a alguien Le resulta familiar Donde El guerrero Por ejemplo Tiene Ventajas Versus Los enemigos Basados En Poder Físico Que lo llamamos Adamant Ya Y al mismo tiempo No sé Los Personales De destreza Que llamamos La habilidad Base acrobatic Tienen Ventajas Contra los Magos Y así Vaya siendo Un triángulo ¿Qué tan complicado Es hacer un árbol De habilidades De este tipo Y que sea Nivelado A la larga O sea Que no rompa El juego Es que Ahí La palabra Nivelado Es Súper amplia Igual Una pregunta Obvia Igual Una pregunta Obvia Es Necesitas Que esté Nivelado Porque Los juegos Competitivos Si No 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 Pero nivelado Nivelado Me refiero Así como Al nivel De no romper El juego De no llegar A un punto Donde ya Hoy día En diseño El juego Hay una máxima Bien entretenida De que A los usuarios Tú le haces creer Que ellos rompieron El juego Y ellos son felices Entonces igual Hay una Política De diseño Hoy día Donde tú evitas Ser demasiado Conservador Igual Es como Una cosa Moderna Del diseño El juego Entonces a los Jugadores les gusta Que el juego Se rompa Les gusta romper El juego La idea Obviamente Igual es Generar un desafío Una entretención O que romper El juego Se ha entretenido Entonces igual Por eso decía Que depende Claro Eso es súper cierto Dio un punto Clave Porque de repente Nivelado No es igual A entretenido Claro Son dos cosas Que uno espera Que vayan de la mano Pero no siempre Es así Entonces como Esto no tiene Un juego Competitivo La primera máxima Más que La nivelación De las habilidades Digamos El gameplay Y usted En futuro Yo sé Que falta Pasar El juego Al mercado Pero ¿Tienen planeado La idea Siquiera De agregar Un pvp Al futuro Sin línea? Es una pregunta Súper interesante Lo hemos conversado A modo De juego Como de ideas Pero Ahí te genera Un desafío Que es el que Tú planteas O un poco Lo que plantea Sven También En ese caso Si tenéis que balancear Y muchas veces Eso lleva Un balance Completamente distinto A la habilidad Entonces La idea Es evitar Por ejemplo El WoW Lo hacía Bastante bien Pensando en tener Como Sistemas O sea Como Ítems Que funcionaban bien Para pvp Y otros que tenían Como su versión De mundo abierto Entonces Tendríamos que hacer Algo parecido Claro Pero eso ya Más pegada Primero hay que terminar El juego Claro Y te desenfocas Un poco Porque La idea del Roadlight No va tanto Por ese lado En el fondo Es sobrevivir Jugando de una pasada La mayor cantidad De tiempo posible De hecho Un poco Para los que Vamos por otra Para los que Están familiarizados También con el Con el tipo De interfaz Nosotros nos basamos Caleta En Hades Por un lado Que es uno De los Roadlight Que más nos gusta Si se dan cuenta Tenemos como dos ataques Un primario Y un secundario Que tú podís Poner clases Podís Configurar Los tipos de ataques Que tú querés Tenemos además Un tipo de movimiento Que es como una habilidad De movimiento Un dash O un teleport O lo que sea Y una habilidad De defensa En vez de Una habilidad De ataque Más duro Que es como En vez de tener El cristal Aquí por ejemplo El guerrero Levanta el escudo Y si se dan cuenta En el sentido Del escudo Puedo evitar Todas las balas Pero además Tengo como una lucecita Que está bomba Arpadeando Y eso es porque Yo suelto Y básicamente Puedo tirar A los monos Con knockdown Que buena 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 El mago Claro Tiene un muro De hielo Que igual hace Un poquito de daño Y la arquera Y se lo pueden bajar A golpes O por tiempo Y la arquera Tiene una bomba De humo Que hace Que evadas Cualquier cosa Mientras estás En el interior Ah buenísimo Buenísimo Está bacán Y bueno Tenemos tres clases La idea es llegar A tener entre 12 y 15 En total Y 6 habilidades Normales Y una tipo Ultimate Eso Es algo En lo que estamos Trabajando todavía No se ven Expresadas Acá Las habilidades Ultimate aún Pero Ya llegarán Claro ¿Qué pasó? Alguien se metió Al evento Yo Perdón Perdón Dale Svento Voy a comentar Yo Yo voy a decir Que cuando te pasáis Todas las clases Te dan un título ¿No? Claro Y aquí por ejemplo Queremos Queremos poner Modificadores Que podáis encontrar En forma aleatoria Como parte De lo que sería Un Roguelite Por ejemplo En este caso Las habilidades Pueden tener Un multichot O un echo Que es como repetir El último ataque Con un 20% De probabilidades Y la idea es que tú Puedas ir creciendo Ese multichance Ese multichance Claro De la misma forma Podías encontrar Elementos Que te dan crítico Podías encontrar Elementos Que te dan piercing Y eso es Mejora En juego Durante Durante la partida Aparte de eso Cuando nosotros Morimos Nos llevamos Nos llevamos El currency ¿Cierto? Que son las almas De los enemigos Que les comentaba Francisco Entonces con esas almas Nosotros hacemos La progresión En el hub Podemos subir Los niveles De los jobs Que tenemos Podemos Ganar Perks En un árbol Del Shadow Man Cerbase Que nos otorga Mejora A todos los jobs Que tengamos Y podemos Desbloquear Y subir de nivel Las habilidades De los personajes Que ahora estamos jugando Con las habilidades Nivel 1 Bueno Eso a medida Vas avanzando Pero Otra No fuimos Para atrás Bueno Agregamos Otro tema importante Como buen Rocklight Todos los entornos Que ustedes ven Son procedurales O sea Hablamos de una división De chunks Similar a lo que hacía Diablo 3 Por ejemplo Donde Por ejemplo Cada uno De estos elementos Que está separado Por estos pórticos Yo estoy acá Por ejemplo Este pórtico Separa lo que sería Un chunk procedural Entonces tenemos Como una serie De reglas Que dicen Donde podías enchufar En qué puerta Qué tipo de chunk En qué momento Podís poner Este o este otro Que son pasillos Que son puntos De ataque De conexión Si por la otra vez La otra vez Tuve Tuve la oportunidad De ir donde Cristian Su oficina personal Y ahí me mostró El tema De lo procedural Encontré Una weá así Re cuática Se notaba Que había mucha pega Para que Funcionara de esa manera O sea Como el mapa Del procedural Cómo es que elige El El motor Yo supongo Que el motor gráfico Lo modificaron Para que incluyera Todo ese tipo de elementos ¿No? Más que el motor gráfico Son elementos Que se desarrollan Como Utilizando Nosotros trabajamos Con Unreal Engine 5 Y muchas de estas cosas Para que Para que tengan Un buen performance Las trabajamos Directamente En C++ O sea Hay cosas que hacemos Con Blueprints Que es como Súper amigable Y muchas otras Que se hacen directo En C++ Uy Son más Como dice por ahí Un compañero del equipo Performáticos Performáticos Ahí lo destruimos Ahí cayó Ahí cayó Oye El diseño El diseño De personaje O de enemigo Etcétera Está súper bueno Como medio steampunk Así es ¿Alguna inspiración? Bueno ahí ni siquiera Quieres cuenta De la anécdota Cuenta del ¿De dónde viene Toda esta Inspiración más Steampunk De los enemigos Y todo El arte Oh bueno El arte Y los conceptos Del juego En el fondo Nosotros Personificamos Este Shadow Mancer Que te contamos Que es como el avatar Del Dangeon El Dangeon Heart Es como una Entidad Que manda Todo lo que pasa Acá abajo Que es como un motor De almas Digamos Que era ocupado Por el Por el antiguo Lich Entonces Este Este calabozo Se vio invadido Por el Por el imperio humano En el que se encuentra Geográficamente Y los humanos Bajan acá A extraer Materiales mágicos A extraer el ánima Que es todo este Poder de almas Que nosotros usamos Para mejorar Los personajes O sea Básicamente Es como que Nosotros somos El malo ¿No? Una cosa así O sea Yo diría que los humanos Son los malos Pero bueno Hablar de la verdad Es como la digo Sí Claro Somos los Somos los monstruos O los que regularmente Se consideran Como monstruos Exactamente Antagonistas Sí No Claro Nosotros como que Pasamos un poco Más de De las De las definiciones Más clásicas De bien y mal Sino que Estamos en un mundo Donde Donde hay algunos Que son peores Que otros Bueno y ahí Para los que Carten Hay una clara Inspiración En Warhammer Y va de la mano Con nuestra historia También Bien cortito La contamos El otro día También con Con los chicos De Abstract Y básicamente Nosotros Somos una empresa Que tiene re poquito Tiempo Todo lo que ustedes Ven acá Es el trabajo De no sé 12 meses 13 meses Con suerte Claro Pero incluyendo Para tener algo Para tener algo De cuatro jugadores Que funciona A este nivel Y con Tocedural En un año Es Cuático El avance Que tienen Para que se hagan Una idea Yo iba a comentar Que para la gente Que está en línea Y que no nos ve No son hombres Dos niños jóvenes Recién titulados O sea Yo sé que ustedes Trabajaban como equipo En otra empresa Sí Entonces ahí Se lanzaban Con el sueño Somos jóvenes De espíritu Igual yo quería comentar Hay un estudio Que dice Que los mejores emprendimientos Son de la gente Que emprende a los 40 Mira Casi Así que Los chiquillos acá Tienen experiencia previa Que les permite hacer Estas locuras Que es traer Como desarrollos Tecnológicos Que normalmente Uno diría No tiene sentido Pero en el caso De ellos Si tiene sentido De hecho Multiplayer Tu primer juego Multiplayer ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Marcello Eso es lo que Nos diría mucha gente ¿Cómo se te ocurre? Claro Pero igual Claro Como ingenieros Que ya conocen los sistemas Y saben que ha bajado Los precios Y la internet Y las herramientas Son mejores Igual hoy día Ya no es tan loco Hacer un multiplayer Ya no necesitaría Un equipo de 100 personas Para hacer multiplayer No siempre y cuando No pienses en que Hayan costos fijos Asociados Por ejemplo Nosotros Estamos haciendo Couch Coop Pero además Estamos apuntando A trabajar En un multiplayer Online En base al Steam Online Services O sea Epic Online Services Perdón Claro Que es una tecnología Más peer-to-peer Que permite Que cada uno Costee Su propio Es un diseño inteligente Claro Es un diseño inteligente Que le ha funcionado A Valheim Que le ha funcionado A Grandes Por ejemplo Hoy día Del multiplayer Habla de que ahora También hacer server Por parte de un usuario Es mucho más viable Que antiguamente Sí, claro Tenía una máquina Mucho más power Incluso en las máquinas chicas Igual nosotros Igual nosotros Ahora estamos Hay que ser honestos Con la gente Que nos está viendo Nosotros estamos Juegando vía Parsec Este es el modo local Tiene habilitado El modo local Pero por Parsec Se puede jugar Tranquilamente Sin lag Sin problema Igual yo voy a comentar Eso De que Que el Steam Tiene automáticamente Un modo Couch co-op Como online Ah, sí Si tenés que entrar Parsec Si tenés Steam Sí, po Entonces igual Es algo que ha permitido Que la gente Vuelva a pensar En hacer juegos Multiplayer indie Probar si funciona bien Y después le ponen El online real Como este de los pingüinos Que al principio No tenía online online Tenía online Tenía La gente jugaba Con la opción De Steam Ah Entonces ahí también Es algo nuevo Porque la gente Hoy día puede usar Este tipo de herramientas Para lanzar un juego O sea Algún desarrollador Puede lanzar un juego Pensando en estas herramientas Y si le va bien Entonces recién desarrollar La versión como full Ahora También consideración Para los chicos Que de repente Están pensando En hacer un desarrollo Que no tienen experiencia Previa en multiplayer Tenís que sí o sí Pensar en el multiplayer Como parte del proceso De desarrollo base Porque si tenés un juego hecho Y pensáis Oh sí Y lo voy a meter En multiplayer después Olvídate Eso es Es un culo Es una cantidad De pegas gigantes Se te rompe Por todos lados Incluso si no pensáis En sacar multiplayer Es que tenés que meter Mucha mano Estoy de acuerdo Voy a explicar Yo quiero explicar Un poco eso Lo que pasa es Cuando tú estás programando Cuando tú estás programando Bueno también soy informático Por si acaso Cuando tú estás programando Tú tomas consideraciones Todos los ingenieros De software El software es como una mentira Pero es una mentira acotada Entonces tú tomas Lo que se llaman Requerimientos de los usuarios Y en vez de esos requerimientos Puedes tomar atajos Para poder completar los proyectos Porque obviamente Tú no puedes considerar Todas las realidades De un producto Entonces ahí es donde Entra mucho lo que dicen De que si tú vas a hacer Un juego Si tú quieres en algún momento Ponerlo en multiplayer Tienes que invertir un poco más En que tu arquitectura de software Este pensada Para que pueda haber Más de un personaje Porque es muy normal En desarrollo de software Que yo diga Ah es un player Entonces voy a usar un singleton Que es una forma de decir Que hay solo un jugador Y no puede haber más Y si haces eso Después transformarlo Para hacer multiplayer Es muy difícil Muy difícil Entonces por eso es importante Y si está mal programado Peor todavía Porque si está bien programado Y es singleton Ya, terrible Pero no tanto Pero si más encima Está mal programado O desordenado Muy difícil Así es ¿Por si acaso En esta puerta No siempre debería tirarnos Como este boost inmediato? Porque tenés una chance De que te aparezca Un nivel aparte Donde tenés que matar enemigos De hecho Un detalle interesante Es que Nosotros Se dan cuenta Como a la derecha Aparece un mensajito Que dice así Como main quest Y tenés como una sub quest Chica Que es como Encuentra la cámara Donde La habitación del invasor Que la idea Es que podés tener Un montón de sub quest Como destruye el generador Mata a tal o cual enemigo Destruye a todos los enemigos De tu sector Como para poder avanzar De acuerdo a ciertos requerimientos Igual Por lo que me estoy Cachando también En términos de gameplay Los escenarios Están súper bien diseñados En el hecho De que te obliga A elegir Todos los tipos De clases Que hay Digo porque Hay unas islas Que no se pueden acceder Con el guerrero Por ejemplo ¿Cachai? Claro Ahí nosotros Bueno Fue una discusión Súper chora Porque en un momento Era un Chucha ¿Cómo motivamos a la gente? Y quiero Recalcar el concepto De motivar Para cambiar de clase Porque el típico Ah no Me gusta el guerrero Me gusta la arquera O O sabéis que Este personaje Es súper papero Así que me quedo con eso Claro Porque Podís tomar la ruta A decir ya No podís pegarle Que se yo A tal mono Si no lo haces Con un personaje De Arcane O de Destreza O que se yo Pero Pero eso es Fomebook Porque le estáis quitando La capacidad de decisión Del jugador Claro Entonces Una cosa que nos cuestionaron Harto Los publishers Fue Cómo hacíamos Que la gente quisiera Hacer un cambio Y ahí Implementamos El sistema Que decía Christian Antes De Estilo mezcla Pokémon Con Shadowrun Donde tenís beneficios Ventaja y desventaja Ya Sistema Jankenpon O Jayanken O Cachipun O Cachipun Cachipun Exactamente Cachipun Que es como La base De todas las ventajas Y desventajas De los juegos De toda la vida Pokémon es nada más Que un Cachipun gigante Exactamente Es un gran Cachipun Con Esclavizar criaturas Mágicas No, pero soy al final Al final El resultado que tiene eso O la consecuencia Es que Le da más variedad O sea El gameplay Pudiendo Usar Los diferentes Y teniendo a mano El poder cambiar Cuando queráis Los personajes Oye, nos vamos a morir Nos vamos a morir No, no, no Tranquilo Estamos regenerando Bueno Eso es lo otro Tratamos de equilibrar El tema del multi De la Barra de vida única Con el hecho De que todos Pueden curarse Pero eso te come Las currens Que llevas Y acumula de almas Claro Sí, en el fondo Tenéis que elegir Si así es que Esta run sea Un poco más larga O si te llevas Hay más recursos Para tener una mejor Después Ya Oye, ¿Esta build Tiene más allá De este jefe? Como para pasarlo ¿Hay más? No No Ya No, esta build Termina en este jefe Ya Es el rival A vencer de la build Pero Ahí Aprovecho de comentar Es que nosotros Vamos a participar En el Steam Next Fest De octubre Y ahí vamos a subir Una demo abierta Donde esperamos poner Algunos elementos extra Que No No voy a comentar Mucho más Pero Deberían Deberían ser Bastante interesantes Como alternativas A este boss Ah, buenísimo Buenísimo Me recuerda Me recuerda Me recuerda Un poquito Así como Un poquito La base Del ¿Cómo se llama? El Gauntal Legends No sé si lo jugarán Alguna vez Claro El Gaunt Le tengo Una de nuestras inspiraciones Tremendo juego Tremendo juego Sí Estoy teniendo Curarme Cúrense Cúrense No, nos quedan almas No, nos quedan almas ¿Algún evento En el cual Vayan a participar Dentro de poco? Al cual van a asistir Mira, estamos viendo A ver si por logística Alcanzamos a ir a Leo En Argentina Y El de de Que se viene en octubre También No Sorry Yo creo que Deberíamos tratar De Upgradear Algunas Algunas Realidades Pero Se viene un Expo ¿Se viene un evento En Santiago En espacio Expo Game En Estación Mapocho Sí En octubre Ah, no lo teníamos presente 14 13, 14 y 15 Se viene el Expo Game Va a estar Charles Martinet Ahora El jubilado El jubilado Charles Martinet El jubilado El jubilado El marionto Oye, también En Brasil ¿Cuál es como el El target de ese evento? Es el mismo que Festi Es una Festi Es una Festi Pero la antigua Sí, es como la antigua Es como más Se supone que es como más La antigua, claro Y también en esa época Está el Brasil Game Show Yo no sé si van a ir O tienen presente No es tan rico ir a este En comparación a ir a El Big Festival Es mejor Ya Es más indie Pero la EVA Está buena ¿Cuéntame? Sí, el EVA está ¿Podéis porfa Tomar algunas skills Y subir el Aprovechar de mostrar Otro elemento En las skills acá? Ah, ya, cuéntame ¿Mete toma? ¿O meto yo? Bueno, en esta versión En el co-op Tú definís las skills De todos Pero la idea es que Los jugadores después puedan En la versión que vamos a sacar Para la demo Cada uno es coger Su propio set Su propio set de skills Entonces Aquí tenéis Memories Adamant Memory Acrobatic Memory Ah, sí Son como el estilo De memorias Que vais sacando Los enemigos Y que te permitan Desbloquear Habilidades Se supone que cuando tú partas ahí Vamos a tener en la demo Solamente dos habilidades Desbloqueadas Y vais a tener que utilizar De estos como Como almas O recuerdos De habilidad Para poder sacar más O Podís subirlas de nivel Entonces, por ejemplo Podís al multichot Subirlo a nivel 2 El multichot Acá A este Sí Ahí está Excelente Excelente Y te da por nivel 3 también A ver Eso Solamente Solamente El cambio es Del daño que hace No hay un cambio estético ¿Cierto? No, también hay cambio estético Ponle X Por fares Ah, igual Ahí estamos ¿Está listo? Sí No Está seleccionado Ahí sí Ahí está Multichot Nivel 3 seleccionado Ya, bacán Por ejemplo Y tenéis Adamant Tenéis el guerrero Tenéis para subir entonces Al menos Dos niveles Por ejemplo Podéis subirle Al Windslash Podéis dejarlo a nivel 2 De la misma forma Ya, buenísimo Y con la habilidad Abajo también Con el Galeforce Blast Ahí está Y ahí Al tiro mostramos Qué es lo que hacen Y con el Sorcerer También te da para subir Dos habilidades Podríamos Por ejemplo En vez de subir El Ice Bolt Podríamos probar Con el Con el Ice Sentinel Y con el ¿Cuál se ve bien? ¿El Vortex? Christian ¿Qué pensás tú? Sí ¿U otro? O el Ice Beam De repente El Ice Beam está medio roto Así que dale Con el Ice Beam Podemos romper también Sí Ahí con eso Nos vamos a echar el jefe Si lo podéis dejar En nivel 2 Excelente Eso Listo Ya Entonces Aquí podemos mostrar Unas interacciones bien chora Por ejemplo Yo me voy a poner El Mago Y si te das cuenta Ahora Que esta es una habilidad Yo me ahora Me transformé En el Guerrero Y sigo teniendo Estos cristales de hielo Que son como Bombas alrededor mío Claro Como escuditos Bueno Y como escuditos Que explotan Claro Y que está Que ahora En vez de tirar Uno Con el Guerrero Tiro Dos de estos ataques Ah mira Igual que el multichot También creció En daño Y en cantidad de fe Sí Como seis flechas No bacán Buenísimo De hecho Esta habilidad Tiene combo Entonces Esa es la otra gracia Tenía habilidades Que se cargan Tenía habilidades Que son con combo Y algunas otras Que son Canalizadas Claro Ya Buenísimo Buenísimo Y En la versión Que Bueno Nuestra intención Es salir con early access A fin de año O comienzos del próximo Y la idea Es que Ahora Cada personaje Tiene Como un elemento Asociado Por ejemplo El mago Es agua O hielo El La arquera Es veneno Y el guerrero Es como viento Pero Vaya De la oportunidad De pelear Con unas bestias De calabozo Que te permiten Liberar Afinidades ambientales Entonces Podría ser Que el guerrero Pegue con fuego O que el mago Pegue con un rayo De veneno Por ejemplo Ya Entiendo Buenísimo O sea Me encanta Que así voy cachando La profundidad Del gameplay Porque no es tan básico Como llegar Y solamente disparar Recién caché Que se podía cargar Ese Ese disparo Sí Sí Es un disparo cargado Ya buenísimo Y también puedes bloquear A la gente Sí Obvio Está bien A los de Gamer City A los enemigos A los enemigos Oye chiquillos Y cómo va el tema De publicar el juego Lo van a publicar De manera independiente LR Access O ya tienen visto Algún publisher De nuevo ¿Cómo ha sido su historia con eso? Estamos conversando con publisher ¿Ya? Sí Sí No ha sido sencilla En verdad Sobre todo Bueno ahí Me imagino que Sven tiene harta Harta experiencia con eso Y muchos de los chicos Que de repente Están como su primer juego Y claro Sabes que no nos está saliendo No nos quiere salir El Enemy Camp Algo pasó ahí Algo pasó ahí Pero Pero básicamente Cuesta mucho Que te crean Cuando es tu primer juego Sí Hay una barrera invisible O sea cuando es tu segundo Cuando es tu tercero También Pero Pero es más fácil Tenís gente Que ya Que ya puede Tenís una historia Por detrás A nosotros nos decían Tenís pedigiri Pedigiri Que nosotros No sé quién me dijo una vez ¿Por qué necesitas comida de perro Para hacer negocio? No, no Es como cuando Vaya un carpet Y te dicen Está ahí sobrecalificado Una cosa así, ¿no? No Claro, claro No en este caso Es más divertido Porque es como Oye nos encanta tu juego Súper bien Súper bien tu presupuesto Porque estás partiendo Pero nos gustaría Que tuvieras ahí Un presupuesto bajo Y 10 años de experiencia Es como ¿Sabes que eso no funciona? Sí, cierto Entonces Esperan demasiado Es compleja esa barrera Sí Pero La forma de levantarla Hoy me estoy puro matando La forma de levantarla Estoy como muy metido en la conversación Y se me olvida jugar La forma de levantar esa barrera Es un poco lo que están haciendo los chicos Que es demostrar Y generar hype Nosotros tuvimos la suerte Con el Tormented Souls Nosotros Nos firmaron En pandemia Porque nosotros Publicamos en Twitter Videos Y se generó como noticia Y finalmente Nos firmaron por eso Llegaron por las noticias de Twitter No fue Tan tradicional A pesar de que nosotros Conocíamos las mecarillas tradicionales Me caí del mar Ok Acabamos de encontrar Yo me caí Acabamos de encontrar un bug Muy bien Bueno Adiós Mira interesante No me ha tocado No bien Se le agradece Que se le agradece de jugarlo Ya pero igual Yo creo que igual Para que la gente entienda Que esto está en desarrollo todavía Y ahí se van encontrando Elementos Para marchar Desarrollo temprano Y ya vamos a tener Una versión Mucho más Una versión donde sea más difícil Encontrar esos flags Oye pero Pero O no O no me desconecté O O O Desconectó tu joy Si mi joystick Ahora no quiere conmoverse Déjenme probar Que pasa O no O soy otro personado No Si el es el morado Oye Pero entonces Con el tema ¿Ya tienen uno visto Como para que los apoye En el lanzamiento En el fin de año En términos generales Hemos conversado Con más de 20 publishers En general Hemos tenido Respuestas súper positivas En un comienzo Nos estábamos tirando Por un presupuesto más alto Porque nos habían recomendado Que Que lo hiciéramos Pero También hay que ser realistas Que con esta economía No No daba para eso Nosotros firmamos Con Ahí con Con un agente Que es un Ahí Creo que Creo que Sven los conoce Que se llama Rocket Ride Que básicamente Son como Ex O sea Son un Intermediario Yo les llamo Los prepublishers Si Tal cual Pero La gracia Es que son locos Que te dicen Mira Creo lo suficiente En tu juego Como para Dedicarle tiempo Meterle plata De mi parte Entre comillas Para poder Para poder Asegurar Que tu juego Llegue a la mesa De un publisher Y firmemos Y No te cobro Pero me llevo Una tajada De tu De tu ganancia Final Proyectada Y comentar De que igual Eisting por ejemplo Trabaja con un Representante Que es parecido Entonces Hasta Empresas grandes Como Eisting Tienen que trabajar Con estrategias De ese tipo Para poder firmar Sus proyectos Entonces Una estrategia Que igual Es bien estándar Dentro de la industria Ya pero Por lo menos Sirve Para poder sacar La primera parte Del proyecto Al final Es un early access Supongo yo Que apuestan A que la gente Se ponga Con las lucas Iniciales También Para apoyar El desarrollo Claro Es que Las empresas Que ponen Dinero para desarrollo Siempre quieren Ponerte el dinero Lo más tarde posible ¿Ya? Siempre Porque quieren Irse a la segura No quieren Arrejar tanto A menos que te conozcan Como decían los chicos Pero si no te conocen Y tu tenías un juego Bien avanzado Ahí si iban a poner lucas Porque ya Ya está más o menos seguro Por eso Puede ser la misma cantidad de lucas El wishlist Por eso sirve El wishlist Muy importante Es muy muy importante El wishlist Porque Cuando tú le das wishlist A estos juegos Después uno va A las reuniones Con esos wishlist Oye 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 Tengo 500 600 1000 Y eso ya es un avance Ahora había juegos chilenos Hay un juego chileno Que tenía un publisher Que no era muy bueno Que los lanzó Cuando los chiquillos Tenían como 500 Y eso Es ridículo Para la época Tal vez no era tan ridículo Pero hoy en día Sería como No Tú no vas con un publisher Y lo ideal es que Aunque ya tengas el juego listo Aunque ya no necesites plata Lo mejor es pedir plata Para que el gallo diga Ah Tengo que recuperar la plata Por lo menos Entonces a veces Ojalá no sea el caso De los chicos Porque el juego está bien bueno Pero a veces tú te la pasas Y todo el desarrollo Haciendo el juego Y la plata llega al final Pero la idea es Que llegue temprano No que sea como Que llegue Que llegue algo de plata Que el publisher Se ponga con plata Para que no tenga que Tú como Todo el riesgo Claro Nosotros hemos tenido La fortuna Que Bueno Como decía en un comienzo Pablo Nosotros veníamos De otras experiencias Nada que ver Ahí como comentamos Con el equipo de Abstract Veníamos del mundo De inteligencia de negocios Trabajando harto Con temas de inteligencia artificial Estas consultoras Multinacionales Grandes Y llegó un momento En que dijimos ¿Sabéis qué? Estamos chatos ¿Por qué no intentamos Hacer una weá Con algo que siempre Nos ha apasionado? Yo he tenido experiencias Previas en videojuegos De hecho fui socio De Rodrigo Contrera En la primera empresa Que tuvo Que pusimos los dos Con eso no me lo sabía Que se llamaba Aquatic Games Ah yo recuerdo Aquatic Games ¿En serio? Me estáis Una de las grandes Una de las grandes De Claro Sí Hay Rodrigo Fernanda Bueno La rompieron Nosotros Por diversas razones No podemos seguir Con la empresa La típica Pues Rodrigo Estaba estudiando Yo estaba trabajando Y haciendo eso Al mismo tiempo Entonces Un momento en que Eso no se dio Pero los chicos Tenían el bichito Y las ganas Y siguieron Y ahí levantaron Gámaga Y la rompieron Sí fue harto trabajo Sí pero Ah de ahí salió Gámaga Mira O sea No quiero decir Que no quiero No quiero que suene Como que me estoy Echando mérito de ello Al contrario Yo creo que Gámaga salió Perfectamente De todo el trabajo Que ellos hicieron Pero quizás fue Como la primera experiencia No 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 Es que todos tenemos eso Todos tenemos eso Como una base Yo hice mi práctica En Guanaco Oh notable En Guanaco ¿Tú castellas Carlos Acosta? No ¿Por qué todo el mundo Me preguntaba? ¿Si me habían preguntado A ustedes mismos Por Carlos? No 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 Ah Está trabajando en el tiempo Ahora no No Él Fue parte de Ah Por si acaso Son nombres Nombres que tengamos En común Pues era por si acaso No 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 conozco a Carlos Acosta Puede que haya trabajado Cuando yo trabajé Cuando hice la práctica Éramos caleta Pero caleta Era el estudio Gámaga Estudio 40 personas Entonces yo conocía A la gente Que estaba sentada En los míos nomás 40 Nosotros somos 9 Si no Y temas que eran más Cuando yo estuve ahí Si era más que la chucha Si Era una empresa muy grande Me acuerdo que yo estuve Cuando estaban trabajando En Yo estuve trabajando En Kinect Hace muchos años ya 2011 Así que Pero claro Todos tenemos Las primeras aproximaciones A la industria Yo me acuerdo que Ahí me Me ofrecieron Pega igual En En Guanaco Me hubiera quedado ahí Ojalá Ahora tendría mucho dinero Y haría juegos Pero Ahora hago clase Y Tengo una empresa Que intenta hacer juegos No Y También Tuve la suerte De conocer a Tigúrcia La Carco Que fue el El fundador De Guanaco Y estuve en su casa En Palo Alto Que nos invitó A todos los chilenos Y argentinos A su casa A un asado Con carne Hecha Carne criada Por él Ah mierda Millonario Está bien Está bien Estaba hablando de Acuno ¿Cierto? Sí 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 No 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 Oye Aprovechando Aprovechando Que están Hablando del equipo De Primaster Como son nueve ¿Cómo se divide el trabajo ahí? ¿Cómo va todo el tema del equipo? ¿O hay alguien que Tiene más pega que otro? No sé O sea Tratamos de dividirnos Lo mejor posible Tenemos Por ejemplo Somos El equipo cuenta con Tres desarrolladores Full stack Que son los que De hecho Todo el equipo de desarrollo Eh Junto con Christian Y conmigo Somos los que Venimos de este De este mundillo Más de Como Business tradicional Así como Y Que conseguimos el apoyo Para poder emprender Y Eh Ahí tuvimos la oportunidad De conocer a un grupo De artistas secos Bueno Como la versión resumida Ese año Que dijimos Hagamos algo Por amor al arte Es por acá Ah no Nos queda un mono Nos queda un mono Ah Nos queda Un macaco Un macaco Sí Nos queda Un colo de mono Un colo de mono Un colo de mono ¿Dónde estás? Ustedes saben que por estar acá Ustedes saben que por estar acá Ustedes están obligados a poner un El mono de colo de mono En su juego Estaban en el contrato De Estaban en el contrato No 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 lo habíamos leído Me parece Obligados No hay problema De hecho Yo creo que deberíamos ponerlo Yo Yo creo que deberíamos poner En todos los juegos chilenos De aquí en adelante Podríamos poner el mono de colo de mono Como easter egg Sí Me parece Ahí sabremos cuál es Cuál juego está dentro de la industria No así Oh no tiene No tiene el mono de colo de mono No sirve No 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 sirve No verá afuera Tengo que invitarlo Tengo que invitarlo Tengo que ayudarlo A poner un teletreo o algo No veo fallas en tu lógica Está bien Está bien Vamos a poner ahí Un mono de steampunk Lleno de manguera Hazle huevita Bueno en serio la raja La verdad es que Siempre he soñado con que Con ver a colo de mono En algún juego Ya po Conversemos para que así sea Claro Estamos aquí de padrino Sí, mándanos los diseños Mándanos todo el arte Que tengáis del mono Nosotros vamos a moverlo ¿Quién te cargó el arte de este juego? A ver Tenemos dos Bueno El artista conceptual Que es el que Probe estos diseños De fondo pantalla Y algunos Y todos los diseños de enemigos Es un artista británico Que se llama Kirby Es una máquina asesina Y lo conocimos Cuando ¿Se llama Kirby? ¿Es su nick? Supongo No Se llama Kirby Se llama Kirby Guau Sí Yo conocía El apellido Kirby Pero no de nombre Igual loco Ya No, no Es apellido Se llama Martin Se llama Mario Kirby No Mario Kirby It's a me Kirby Un poco de Influencia It's a me Kirby Pero se han cargado De todo el diseño De personaje Enemigo Claro Y por el lado De 3B Tenemos una máquina asesina Que se llama Hugo Ujito Era profe también Y trabajaba como freelancer Hace harto tiempo De hecho tiene su canal Hacía como 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 Artas clases Por YouTube Como mostrando Más que clases Compartiendo Como hacía su arte Y nos pareció Tan bacán su arte Que lo invitamos A participar Y bueno Así se formando De hecho En música Nuestra compositora musical Es Begoña Que también es una Una persona Como Conocidilla Dentro del De este mundillo De la industria chilena Es una seca Una de las dos Una de las músicos De Tormented Soul Así es Así es Buenísimo Es una seca Seca, seca, seca No También es una máquina Tenemos también Ahí la participación Bueno Como Para hacer justicia A todo el equipo Tenemos Y respondiendo La pregunta Pablo Tenemos como Una división De Creo que quizás Un poco la experiencia Que hemos ganado En otras industrias Estamos trabajando Con metodología ágil Con Con formas Como bien Estructuras de trabajo Y Tenemos un equipo De desarrollo Con un líder Que es Felipe Un científico Luego que Hay José Que De hecho Científico Pero De real De real Científico Sí Es un físico Es un físico Guau Él trabajaba Con nosotros En todos estos temas De inteligencia artificial Visión computacional No Es del Red neuronales Profunda Que era un poco Lo que se llama Hay conquista al mundo Buen Sí Buen Qué loco Buen Oye Ahora debemos matar Al jefe Buen Ahora estoy cachando El Icewind Está súper El Icewind Está súper roto Buen Sí Está terriblemente Roto Si tenemos que bajarle el daño Pero Por el momento Hagamos lo que decía Suen Antes Para pasarlo bien Está muy bueno Es como que Si se terminó Claro Sí Está buena Tiene que tener Una pequeña sensación De overpower También Sí Pero Claramente Está un poquito Demasiado roto Así como Tiene que tener Como un cooldown Yo creo No se preocupen Yo equilibro Aquí muriendo Por ustedes Gracias Gracias Yo les quito vida Yo les quito vida Yo les quito vida Yo equipo Como que Como que Fueron personaje normal Bueno Decía que En el equipo En el equipo Desarrollo Felipe Que es una máquina Asesina también Es el líder del área Nuestro científico Loco Que es José No 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 Y Gonzalito Pero también Que No ¿Por qué Está pasando acá Te caíte Ya no Tranquilo Vamos Pero por qué ¿Quién? ¿Quién está cayendo? Bueno Esto nos había pasado Jamás En la live Puede ser algún problema El que se cayó Que intentes De teletransportarse Al nivel No Porque ya estamos Muy abajo Mira pero Tranquilo Tenemos una solución Para esto Tenemos una solución Para esto Vuelven al main menu Por fa Ya Ya Por la start game Derecha a izquierda Derecha a izquierda Arriba 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 Select Select level Ah ya Ahí Y el estilo Eso Vamos a laena Listo Start Vamos Vamos de nuevo Vamos Ahora si se pasa Ya llegamos al jefe Sí Ahora Ahora volamos Ahora Qué back nuevo Podemos cubrir Ahí tenéis parte Del arte conceptual Que cuenta un poco El lore del juego También Sí No sé Qué estamos Cachando Este es el arte De Kirby Este es el arte De Kirby Está bueno Les decía Para nombrarlo A todos Aunque sea la carrera Bueno Tenemos a Felipe Que es el líder Del área de desarrollo Nuestro científico Que es José Gonza Que es una máquina En lo que le pida Y desde Visual effects Programación De todo Kirby En el arte 2D Huguito Como líder Del área Como del área 3D en general Está Dani Que es también Una máquina asesina En entornos Y efectos Oye pero Pero nos matemos Pero para que así No nos vamos a morir En la primera etapa Vejo Vejo En todo lo que es Composición musical Y efectos de sonido Y También hemos tenido Algunas personas Que han pasado Por el área De animación Pero todavía Pero todavía No nos hemos casado Con 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 una Ha sido difícil Porque No es fácil Hacer animaciones Para este tipo De cosas Y claro Pues también Es un equipo Con recursos limitados Yo creo que una de las grandes debilidades De Chile Es como la animación 3D En particular Porque lo otro está bien Pero animación Es difícil En general Sí bueno Hemos tenido una experiencia Similar a eso Mira en general Pero bien Lo que pasa es que al final Además también somos Una empresa chica Que 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 no tiene No tiene la posibilidad De repente De tomarse todo el tiempo Para Aprender a utilizar Ciertas técnicas Entonces necesitamos Traer a alguien Que tenga de repente La experiencia previa Con ciertas herramientas Ah Por honor Por honor No si Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Buena Terminado Lo pasado Pero como Como no vamos a poder matarlo Una vez Entre los cuatro Sí Lo que pasa Cosas que pasan Ay super Oye algún Consejo Por lo que Están acá Son desarrolladores Llevan Bueno Como equipo Poco más de un año Desarrollando Dungeons Anima Para Para los que Están recién Queriendo entrar Porque hoy día Carreras Bueno El mismo Ben Imparte Clases Relacionadas Al desarrollo De videojuegos ¿Qué Recomendaciones ¿Qué consejos Les pueden dar A la gente Que quiere Meterse Al mundo Del desarrollo No lo hagan Ah Sí Es la típica Es la típica Respuesta Que da La primera Es la verdad Yo vuelvo al tiro Que de nuevo Desconecte el control No Sí Aquí estamos terminando Es buena Así que tranquilo Lo sé Lo sé Lo sé Yo lo quiero Mover un ratito Bailar con usted Ya terminamos de hablar Oye pero quiero escuchar La respuesta Yo creo que O sea Te partía Una cuestión de pasión Como casi todo En la vida Obviamente Tenéis la posibilidad De ganar buenas lucas Sí Pero es como Jugar Apostar a No sé si ganarte El loto Pero tenéis que apostar Que te va a ir súper bien Entonces Creo que no podéis No podéis vivir Funcionando En que la apuesta Vaya a resultar bien A la primera Entonces Creo que Ojalá Ojalá te podáis acercar Desde una posición Súper Súper meditada Lo más madura posible Con la mayor cantidad De experiencia en cosas Porque al final del día Hacer juegos No es solo hacer juegos Ahí es Ben Locaza Perfectamente Es armar una empresa Con todo lo que eso implica Es trabajar en una industria Enfrentarte A personajes A otros actores Que de repente No están ni ahí Con que te vaya bien O son competencia O tenéis que trabajar A pesar de ellos Claro Y estamos en un país Donde igual Es relativamente difícil Aquí las estructuras Más clásicas De financiamiento O de capital semilla Como que todavía No tienen en la retina Esta industria Entonces Los Venture Capital No sé si capital semilla Pero Venture Capital O Intel Investment No No nos tienen en la retina No es algo que conozcan Por lo tanto No invierten mucho En este tipo de cosas Yo tengo una teoría igual El mensaje es que Cuesta Es difícil Pero se puede Y como dice Francisco Super bien Es un tema de pasión Donde hay que ponerle Harta energía Hay que ponerle Harto ñeque Pero Pero tiene sus complicaciones Y mi teoría Es de que en Chile Está Está en buen negocio Las propiedades Y las cosas tradicionales La autopista Que nadie Nadie piensa Invertir en videojuegos Porque es como Tan inseguro En comparación a otras cosas Hasta poner un Más seguro Que hacer videojuegos Por ejemplo No tiene la misma recompensa No genera la misma cantidad De empleo Ni trae dinero al país Pero Es un mejor negocio Entonces Lo que hizo Canadá Lo hizo Polonia Lo que hizo Francia Es hacer que fuera Un buen negocio Y en Chile Tampoco está pasando Pero para que pase Tiene que el gobierno Meterse la mano al bolsillo Como lo ha hecho con cine Como lo ha hecho con animación Claro El videojuego recibe Muy poco financiamiento Tiene que partir Tú veis Tú veis los fondos de cultura El fondo de cultura Más grande que yo he visto Para videojuegos Son como 50 palos El fondo más grande Para cine Son 300 palos O 250 palos Y si te das cuenta Pero espérate Y animación Y animación hoy día Recibe 380 Me estás jodiendo Chucha No Pero al final del día Si tú lo veis Porque Es penca verlo así Pero si tú lo veis Como empresa productiva Como segmento industrial productivo Dentro del Del industria Del entrenamiento Porque Eso es súper importante Está bien ser romántico Está bien estar apasionado Por lo que tú haces Y tratar de Siempre Ser consecuente Con lo que tú estás haciendo En términos de trabajo Pero tenés que pensar esto Siempre como una industria Porque si no Claro Vaya a estar Y por qué lo digo Es una industria Porque tú el día de mañana Vaya a pagar sueldo Porque tenés que pagar Cotizaciones Porque Hay gente que depende de esto Entonces si tú olvidas Que es una industria Hay gente que lo puede pasar mal Entonces es súper importante Hay gente que la pasa mal Hay que hablar más directamente Hay gente que la pasa mal Porque una cosa que me gusta De los chicos de Brewmaster Y porque yo también soy Bien fanático de su trabajo Es porque ellos son profesionales O sea porque son mayores Ya no están aquí Para andar pidiendo favores Y eso es súper bueno Porque Mucha gente joven Los famosos idea guys Son gente que llega y te dice Oye tengo una idea de un juego Y tú le decís Ah ya ¿Y cuál es el juego? Y te dan una idea Que es imposible de hacer Como un dungeon crawler ARPG Multiplayer Roguelike ¿Cachai? Y tú le decís Ya Algo así de ridículo Algo así de ridículo Claro Y tú le decís Oye pero Tú no podías Podías hacer algo de esto Y no saben nada Y no saben nada Y no traen nada a la palestra Entonces al final Toda la gente que va a trabajar de gratis Van a estar perdiendo el tiempo Porque nadie sabe Lo que está haciendo Y no lo hacen de malo Pero es muy normal Es muy normal Que pase eso en la industria Entonces es rico Cuando llegan profesionales Como los chicos de Brewmaster Porque ellos No quieren Ellos tienen Ya son más viejos No están ni ahí Con andar perdiendo el tiempo Ni el propio Ni el de nadie Y se tiran Profesionalmente A trabajar en esto Y ya son una empresa Ya seria Si ese es el tema Pero por eso La edad de la empresa No tiene que ver con la seriedad Tiene que ver con Con la gente Con la gente Oye Verde Estoy quedando atrás Verde Estamos hablando Verde Tengo un tema Entre manos Pero denme un momento Y a ver como avanzo Creo saber A que se refiere Bueno Eso es parte De ser más viejo Tenemos cabros chicos Y como trabajamos desde casa Los cabros chicos Nos saltan en la cabeza Sabes Tengo una hija De dos años Que está acostumbrada A tenerme aquí Y tiene algún problema Y viene corriendo a subirse No importa Que el papá Esté grabando Trabajando O haciendo cualquier otra cosa Me parece muy bien Pero el tema El tema El tema de la industria Es porque La industria De los videojuegos Es Creo que Dos veces La industria No Es casi dos veces La industria Del cine Con la industria De la música Sumada Junto Sí Sí Que genera mucha plata La industria De los videojuegos Sí Lo mucho dentro De la pretensión Que genera más Todavía son los libros Que eso es algo Después de los videojuegos Son los libros Sí ¿Qué es? ¿Quiere decir el S1? Uno no pensaría Uno no pensaría Eso Pero así es Bueno Irónicamente Tiene que ver Con el hecho De que están Más tiempo también Ahora La gracia del videojuego Es que tiene Una Es mucho más democrático Al momento de llegar A las manos De las personas Esa es la gracia de tiene Y por eso yo creo Que el cultura El corejo De tiene que invertir Más en videojuegos Porque Cuando los chicos Lancan daño anánima En Steam Next Fest Van a estar al lado De juegos triple A En algunos casos ¿Ya? Porque Steam dice No interesa Si eres triple A O doble A O lo que sea Si está ahí acá Y cumple las condiciones Está ahí Y puede estar En la primera página Un juego triple A Como un juego Indie Y eso es como La gran ventaja De la industria Del videojuego Que Como que Las plataformas Son democráticas No porque quieran Ser democráticas No porque sean Buenas personas Sino porque ganan Más plata Entonces Al final Eso es bueno Porque ellos No discriminan Y no van a Cortarte el mercado A favor de otros De uno y otros Incluso Nintendo Que si tiene Como algún favoritismo Hacia sus juegos Obviamente Tiende a Generar Espacios como Democrático O sea Es muy cierto Oye Buena Buena la charla Que tuvimos el día de hoy En el hands-on Yo quería plantear Un poquito El tema En términos De gameplay Ya cambiando Totalmente El tema Aprovechando Que estamos jugando No han considerado Incluir un botón De lock Así como No con los enemigos Sino que De tu movimiento En pantalla Nos estamos muriendo Como para quedarte quieto Para quedarme quieto Mientras disparo Porque si yo Como el chip Como el chip De diablo Claro Claro Ah Viste que me parece Parecer a diablo Ah Lo que pasa Es que Igual Nuestra mecánica No porque no tenemos El chip Viste Nuestra mecánica Va a ser Twin Stick Shooter Cachai No Si si Más que quedarte quieto La idea es que Mientras tu te mueves Puedas apuntar En distintas direcciones No pero que en el caso En el caso Del hechicero Como que se siente Muy necesario Hay no se Por el Todo lo que Que disparan Si tu mueves Solo el stick Derecho Tu podes disparar Sin moverte Si claro Mira Ah Claro Claro Si 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 Eso ya Ah Estimo público Pablo No sabes jugar videojuegos En verdad Es todo mentira Es todo mentira Esto no No está bien Estamos con el doble De Pablo Habla muy parecido Recién De hecho recién Cuando estaba jugando Con el arquero Me di cuenta Que podía ir correr Y fue como Ah bueno Esos puntitos Están por debajo La arquera Tiene tres dash El guerrero Tiene dos Y el mago Tiene uno De teleporto Y antes de entrar A cooldown Esa es la gracia Me salió Me salió una patita Arriba del personaje Si Eso es porque Tení Ah ¿Dónde estoy? No me veo Ahí está Esa patita Es por La nube La nube De De defensa De la arquera Esa no Eso que dice Eva Es porque Tenía la basión Al máximo No sé si se fijaron Que Cuando tú Atacás con hielo O atacás con veneno Tú metías estado Nosotros tenemos estado alterado Claro El hielo Cuando dispara Con hielo Los muros Caminan más lento Y eventualmente Van a entrar en freeze ¿Cachai? Con veneno también Les bajáis las defensas Y les hacéis daño Claro Todo el estado alterado Ponen un dot Tienen Alguna forma De De darte Un beneficio O una ventaja O sea El fuego Le hace daño En el tiempo Y les baja Creo que los ataques Los ataques mágicos Claro El veneno Baja las defensas El hielo Baja la velocidad Y así Como que Todos los estados alterados Alteran un stat Del enemigo Y Y generan Daño en el tiempo Oye ¿Sabés que El control Anda perfecto El joystick Porque tuve todo este rato Jugando con joystick Ahora me puse a jugar Con teclado y mouse Perfecto Perfecto También Mucho más cómodo Tratamos de que fuera así Porque hay algunas personas Del equipo Que odian el joystick Así que tenía que quedar Bien para todos lados Sí No Funciona bien en ambos En ambos casos Así que La roja Qué bueno que Hayan invertido tiempo En hacer un buen gameplay En los controles Y en Steam Deck En Steam Deck Se juega Un manjar Sí Bueno está bien Oye Eso Primero para PC ¿Cierto? Todo para PC Primero Pero tienen planeado Futuro Irse a consolas Claro Dentro de lo que estamos conversando Con Publishers Es portabilidad A todas las consolas Ojalá las portátiles También Que sabemos que es un nicho Que está pegando bien fuerte Ya como dice La tenemos andando En la Steam Deck Así la llevamos ya Para la GDC Y andaba Andaba súper bien Incluso con 8 watts Que eso ya es Para los que tengan La Steam Deck Cachan que es como El nivel de bajo consumo Claro Así que Bacano Eso nos da La esperanza De que en algún momento De la vida Esto pueda funcionar En una Switch Quizás Claro Pero ya se viene Ya se viene la Switch Sí Bueno En ese caso Ya no va a alcanzar Sí Pero Es que no No creáis Porque La Switch La Switch 1 Ya tiene 140 millones De usuarios Entonces Bueno sí Igual va a ver Que la voy a lanzar En Switch 1 Sí Sí claro Querido Querido Plata 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 Tengo Guadito Para usted Ya Oye Estuvo Estuvo Muy entretenida La El espacio La hora Y algo que ya Llegamos De este Hanson Buenísimo Buenísima conversación Junto a ustedes Tanto como El tema De desarrollo Del juego Junto a Sven También De desarrollo Nacional Y Invitarlos a dejar Sus últimas palabras Invitando a la gente Que estén atentos Hagan wishlist A Dangan Anima En Steam Aplique Leno Mami Francisco Cristian Muchas gracias Bueno primero Muchas gracias Por la oportunidad Por el espacio De nuevo Con Pablo Con Sven Ya hemos estado Participando en hartas cosas Así que Se agradece el espacio Ah mira Ahí salió el multiataque Que no lo suelten No lo suelten La oportunidad De poder conversar Y mostrar lo que estamos haciendo Orgullosos De 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 tener Estos espacios Y la verdad es que Pedirle a la gente Como tuve bien Decía Que ojalá Nos puedan regalar Su wishlist En Steam Ojalá puedan Puedan seguirnos También dentro De 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 la plataforma Vamos a salir Con una Con una demo Abierta pública En octubre Como parte Del Steam Next Fest Vamos también A Vamos también A salir Con un Early Access A fin de año Comienzos del próximo En el peor de los casos Y Y nada Pues esperamos ya Si todo sale bien Poder firmar Con un publisher Dentro de No tanto tiempo Al menos las conversaciones Han sido conducentes A ello Y Y Estamos Súper atentos Al feedback Que la gente pueda tener Nos interesa mucho El poder construir Este juego Con la gente Porque queremos Que lo disfruten De verdad Para nosotros Ha sido Una obra de amor Hay harta pasión De por medio Y nos interesa Que a la gente Le guste Buena Dos veces Ganamos Súper Súper Francisco Rompimos el juego Pero ganamos Oye Agradecimos Agradecidos De su tiempo Agradecidos también De que nos hayan dado La posibilidad De probar esta pill Que también va a estar Disponible dentro de poco Para toda la gente En una demo Y Nada Pues nos estamos viendo En otra edición De Hanson Gracias Sven También por pasar por acá Espero verte Oye Ahí se rompe Ahí está 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 Así que Y nos vamos Saludando A Pablo Romero All Gaming También los detonados En Chris Contreras Don Frag Felipe Arano y Moika Que nos han acompañado Durante todo este tiempo Acá en Patreon Muchísimas gracias Como siempre Nos vemos en otra oportunidad En otro Hanson Acá en Colemono Cuídense mucho Y patreon.com Es la chicolemono La mejor manera De apoyar a Colemono Ya lo saben Desde 5 dólares En sueles Nos pueden apoyar Para que sigamos generando El contenido Que sacamos todas las semanas Chao chao A potopelao Que estén bien Nos vemos Un abrazo Gracias Chao Muchas gracias Por el tiempo Chao chao